El A.S. del comunismo libertario. Capítulo VIII. Justicia no, amigo mío, es terrible tener que admitirlo, pero no hay justicia en el mundo. Peor aún, no puede haber justicia mientras vivamos bajo condiciones que permitan que una persona se aproveche de las necesidades de otra, que saque beneficios de ello y que explote a su semejante. No puede haber justicia mientras un hombre sea gobernado por otro, mientras uno tenga la autoridad y el poder de forzar a otro contra su voluntad. No puede haber justicia entre amo y criado. Ni igualdad. Justicia e igualdad solamente pueden existir entre iguales. ¿Podemos decir que el pobre barrendero y Morgan son socialmente iguales? 3. ¿Y la lavandera y Lady Astor? 4. Hagamos que Lady Astor y la lavandera entren en cualquier lugar, privado o público. ¿Serán recibidas y tratadas igual? Simplemente sus ropas determinarán las respectivas bienvenidas. Ya que sus vestidos, en las presentes circunstancias, indican la diferente posición social de las dos, su situación en la vida, sus influencias y sus riquezas. Puede que la lavandera haya trabajado duramente durante toda su vida, puede que haya sido el miembro más laborioso y útil de la comunidad. Puede ser que la señora no haya trabajado en su vida, puede ser que nunca haya sido útil en lo más mínimo a la sociedad. Pero será la rica dama quien será bien recibida y a quien se preferirá. He escogido este ejemplo casero porque simboliza todo el carácter de nuestra sociedad, de toda nuestra civilización. Es el dinero y la influencia y la autoridad que trae aparejadas consigo, lo único que cuenta en el mundo. No hay justicia, sino posesión. John Pierre Pond Morgan, 1837-1913, empresario, banquero, filántropo y coleccionista de arte americano que dominó las finanzas corporativas y la consolidación industrial de su época. Nancy Wittcher Langorne, vizcondesa de Astor. Amplía este ejemplo hasta englobar en él tu propia vida y hallarás que justicia e igualdad son palabras huecas, mentiras con las que te adoctrinan, mientras dinero y poder son verdaderos, reales. Sin embargo, hay un profundo sentimiento de justicia en el género humano, y tu mejor naturaleza se resiente siempre que se comete una injusticia con alguien. Te sientes ultrajado y te indignas por ello porque todos nosotros tenemos una instintiva simpatía hacia nuestro semejante, pues por naturaleza y hábito somos seres sociales. Pero cuando tus intereses o tu seguridad se ven amenazados actúas siempre de diferente forma y tus sentimientos son distintos. Suponte que ves como tu hermano perjudica a un extraño. Le llamarás la atención, lo reprenderás por ello. Cuando ves que tu jefe comete una injusticia con otro obrero como tú, también te ves agraviado y deseas protestar. Pero probablemente evitarás expresar tus sentimientos, porque podrías perder el trabajo o caer en desgracia con tu jefe. Tus intereses suprimen el mejor impulso de tu naturaleza. Tu dependencia de un jefe y su poder económico sobre ti, influyen sobre tu conducta. Suponte que ves a alguien apaleando y pateando a otro cuando yace en el suelo. Pueden ambos hacerte extraños, pero si no le tienes miedo al agresor lo combinarás a que deje de patear al sujeto que está tendido. Pero cuando ves que el policía hace lo mismo con un ciudadano, te lo pensarás más de dos veces antes de intervenir, porque podría apalearte a ti también y arrestarlos a los dos. Él tiene autoridad. El primer agresor que no tiene autoridad y que sabe que cualquiera podría interponerse cuando actúa injustamente, será, por lo general, cuidadoso con lo que está haciendo. El policía, que está investido de alguna autoridad y que sabe que existen pocas probabilidades de que nadie se le interponga, actuará injustamente a placer. Aún en este sencillo ejemplo, puedes observar el efecto de la autoridad, sus efectos sobre aquel que la posee y sobre aquellos contra los que se ejerce. La autoridad tiene tendencia a ser de quien la posee a alguien injusto y arbitrario, también convierte a quienes la consienten, en desatentos, subordinados y serviles. La autoridad corrompe a quien la detenta e invilece a sus víctimas. Si esto es verdad para las más sencillas relaciones de convivencia, ¿cuánto más no lo será en el campo más amplio de nuestra vida política, industrial y social? Hemos visto cómo el depender económicamente de tu jefe afectará a tus acciones. De modo semejante se verán afectados los actos de otros que también dependen de él y de su buena voluntad, siempre y cuando no estén sobre aviso de claramente decididos a no dejarse influenciar. ¿Y el jefe? ¿No estará, también, influenciado por sus intereses? ¿Sus simpatías, su actitud y su conducta no serán el resultado de sus intereses particulares? De hecho, todo el mundo está controlado, en general, por sus intereses. Hablo de la naturaleza humana ordinaria del hombre medio. Aquí y allá encontrarás casos que parecen excepcionales. Una gran idea, o un ideal, por ejemplo, pueden arraigar de tal forma en una persona que ésta le dedique su vida entera y, a veces, le ofrenda incluso ésta. En tal circunstancia podría parecer como si el hombre actuase contra sus propios intereses. Pensar así es un error, ya que es sólo una apariencia. ¿Por qué, en realidad, la idea o la ideal por la que el hombre vivió y dio su vida era su interés principal? La única diferencia es que el idealista haya su máximo interés en vivir por alguna idea, mientras el más poderoso interés del hombre medio es continuar en el mundo y vivir confortablemente y en paz. Pero ambos casos están controlados por sus intereses dominantes. Los intereses de cada hombre difieren, pero nos asemejamos en que cada uno de nosotros siente, piensa y actúa en concordancia a su interés particular, al concepto que sus intereses tiene. Ahora, ¿puedes esperar que tu jefe sienta y obre en contra de sus intereses? ¿Puedes esperar que el capitalista se deje guiar por los intereses de sus empleados? ¿Puedes pretender que los que más poseen encaminen sus negocios atentos a los intereses de los que menos poseen? ¿Hemos visto que los intereses de patrón y empleado difieren, tanto que se oponen los unos a los otros? ¿Puede haber justicia entre ellos? ¿Justicia significa que cada uno obtiene lo que se le debe después del trabajador haber cumplido su derecho a hallar justicia en la sociedad capitalista? Si así fuera, el capitalismo no podría existir, porque entonces, tu patrón no podría obtener beneficios de tu esfuerzo. Si el obrero obtuviese lo que sería deuda, los géneros que produce o su equivalente, ¿de dónde saldrían las ganancias del capitalista? Si al trabajo perteneciese la riqueza que produce, no habría capitalismo. Esto significa que el obrero no puede reivindicar para sí lo que produce, no puede obtener lo que se le debe, y, por consiguiente, no puede conseguir justicia bajo la esclavitud del salario. Pero si ese fuese el caso, observas tú, podría apelar la ley, a los tribunales. ¿Qué son los tribunales? ¿A qué fin sirven? Existen para confirmar la ley. Si alguien te ha abortado tu abrigo y puedes probarlo, los tribunales se pronunciarán en tu favor. Si el acusado es rico y tiene un abogado hábil, lo más probable es que el veredicto establezca que todo fue una confusión o un problema mental, y nuestro hombre será absuelto. Pero si acusas a tu patrón de que te roba la mayor parte de tu trabajo, de que te explota para su provecho y beneficio personal, ¿puedes obtener lo que se te debe acudiendo a los tribunales? El juez desestimará el caso porque no va contra la ley el que tu jefe obtenga beneficios de tu trabajo. No hay ninguna ley que lo prohíba. No obtendrás justicia por esta vía. Se dice que la justicia es ciega, para evidenciar que no establece ninguna distinción ni reconoce diferencia alguna de posición, influencia, raza, credo o color. Esta exioma necesita ser examinado para que se establezca su completa falsedad. Porque la justicia es administrada por seres humanos, por jueces y jurados, y todo ser humano posee intereses particulares, sin hablar de sus sentimientos personales, opiniones, gustos, antipatías y prejuicios, de los que no puede desprenderse por el mero hecho de ponerse una toga de juez y sentarse en el estrado. La actitud del juez frente a los hechos, como la de cualquiera, estará determinada, consciente e inconscientemente, por su educación y formación, por el ambiente en que vive, por sus sentimientos y opiniones, y particularmente, por sus intereses y los del grupo social al que pertenece. Considerando lo expuesto, debe deducir que la pretendida imparcialidad de los tribunales de justicia es, en verdad, psicológicamente imposible. No hay tal imparcialidad ni puede haberla. Puede que, a lo mejor, el juez sea relativamente imparcial en casos que no afecten a sus opiniones ni a sus intereses, como individuo y miembro de un cierto grupo social. En tales casos podrías esperar justicia. Pero estos casos son normalmente de pequeña importancia y juegan un papel insignificante en el conjunto de la administración de justicia. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que dos hombres de negocios pleitan por la posesión de cierta parte de una propiedad, no teniendo el asunto ninguna clase de consideraciones políticas o sociales. En tal caso, careciendo el juez de opiniones directas o intereses personales sobre la cuestión, puede fallar sobre la esencia del caso. Y aún entonces, su actitud dependerá considerablemente del estado de su salud y de su digestión, del pie con que se levantó, de si discutió o no con su esposa y de otras insignificancias semejantes, de satinadas, pero factores humanos verdaderamente decisivos. O bien supongamos que dos trabajadores litigan sobre la propiedad de un gallinero. El juez puede decidir o justamente sobre el caso, cualquiera sea el veredicto a favor de un u otro litigante, no afecta en modo alguno a la posición, a las opiniones o a los intereses del juez. Pero suponte el caso de que ante él comparezca un obrero en litigio con su terrateniente o con su patón. En tales circunstancias, todo el carácter y la personalidad del juez afectarán a su decisión. No es que necesariamente el juez haya de ser injusto, ya que no es este extremo el que trato de demostrar. Sobre lo que quiero llamar tu atención es que en este caso en concreto el juez no puede ser imparcial, ni lo será. Sus pareceres sobre el obrero, sus opiniones personales sobre los terratenientes o los patrones, y sus puntos de vista sociales, influenciarán su juicio, a veces inconscientemente. El veredicto puede ser justo, o puede no serlo, pero en ningún caso se basará en la evidencia. Se verá afectado y determinado por los sentimientos subjetivos y personales del juez, y por sus puntos de vista referentes a la clase trabajadora y al capital. Su actitud será, generalmente, la de su círculo de amigos y conocidos, la de su grupo social, y sus opiniones sobre la cuestión C. corresponderán con los intereses de este grupo. Él mismo puede ser también un terrateniente o tener acciones de una empresa que explote al trabajador. Consciente o inconscientemente, la perspectiva del tribunal tomará el color de las opiniones y prejuicios del juez, y su veredicto será el resultado de estos. Además, la apariencia de los dos litigantes, sus diferentes modos de expresión y conducta, y especialmente, la destreza con que utilicen la habilidad de sus respectivos asesores, tendrán una considerable influencia sobre las impresiones del juez, y en consecuencia, sobre su decisión. Por consiguiente, queda aclarado que en tales casos el veredicto dependerá más de la conciencia de clase del juez que del fondo del asunto. Es tan general esta experiencia que la voz popular la ha definido con la frase, «El pobre no puede hallar justicia contra el rico». Pueden darse excepciones, ahora y siempre, pero lo dicho es generalmente verdad y no puede ser de otro modo en tanto esté dividida la sociedad en clases diferentes con intereses distintos. Mientras esta situación perdure la justicia tiene que ser partidista, justicia de clase, o sea, injusta a favor de una clase sobre otra. Puedes ver esto ilustrado todavía más claramente en los casos que implican cuestiones definidas, casos de la lucha de clases. Escoge, por ejemplo, el caso de una huelga de trabajadores contra una compañía o un rico patrón. ¿Al lado de quién hallarás a los jueces, a los tribunales? ¿De quién serán los intereses que protegerán la ley y el gobierno? Los obreros van a la huelga por conseguir mejores condiciones de vida. Tienen compañeras e hijos, para quienes tratan de obtener una participación un poco mayor de la riqueza que crearon con su esfuerzo. ¿Los apoyan la ley y el gobierno en esta digna empresa? ¿Qué ocurre en la realidad? Cada rama del árbol del gobierno acude en auxilio del capital contra el trabajador. Los tribunales emitirán requerimientos judiciales contra los jueguistas, prohibirán formar piquetes o los harán inefectivos, no permitiendo que los jueguistas persuadan a los rompehuelgas para que no les quiten el pan de la boca, la policía golpeará y arrestará a los piquetes, los jueces les impondrán multas y rápidamente serán encarcelados. Toda la maquinaria del gobierno estará al servicio del capitalismo para romper la huelga, aplastar la organización, si es posible, y reducir a la obediencia a los obreros. Y a veces, el gobierno del estado moviliza a la Guardia Nacional y el presidente lanza a la calle al ejército, todo en apoyo del capital y en contra de los trabajadores. Mientras esto sucede, el consorcio o la empresa a quien se le está planteando la huelga ordenará a sus empleados que desalojen las casas de la compañía, arrojándolos a la intemperie con sus familias, y sustituyéndolos en el taller, la mina o la fábrica por rompehuelgas, bajo la protección y con la ayuda de la policía, los tribunales y el gobierno, a quienes mantienes con tu trabajo y con tus impuestos. ¿Puedes hablar de justicia en tales circunstancias? ¿Puedes ser tan ingenuo que creas posible la justicia en la lucha del pobre contra el rico, del trabajador contra el capital? ¿No puedes ver que esto es un combate encarnizado, una lucha de intereses opuestos, una guerra entre dos clases? ¿Puedes esperar justicia en la guerra? La clase capitalista sabe que esto es una verdadera guerra, y por eso hace uso de cuantos medios dispone para derrotar a los trabajadores. Pero desgraciadamente, los obreros no ven la situación tan claramente como sus amos, y siguen diciendo tonterías sobre la justicia, la igualdad ante la ley y la libertad. Para la clase capitalista es útil que los obreros se crean tales cuentos de habas. Garantiza que se mantengan las reglas de juego de los amos. Por eso ponen todo su esfuerzo en mantenerlos en esa creencia. La prensa capitalista, el político y el orador público nunca pierden una oportunidad para meterte en la cabeza que la ley significa justicia, que todos somos iguales ante la ley y que todos tenemos libertad y las mismas oportunidades en la vida. Nuestra civilización entera, la gigantesca maquinaria de la ley, el orden, el capitalismo y el gobierno están edificados sobre esa colosal mentira. La repetición constante de esta mentira por medio de la iglesia, la escuela y la prensa, obedece al único propósito de mantener las condiciones como están, de sostener y proteger las sagradas instituciones de la esclavitud asalariada y conseguir de ti obediencia a la autoridad y a la ley. Intentan por todos los medios inculcar a las masas esta mentira de justicia, igualdad y libertad, porque bien saben que, todo su poder y su dominio reposan en esta creencia. En cualquier momento, venga o no a cuento, tratan de que te tragues como buena esta mentira, y han creado días especiales en los que grabarte la lección con más énfasis. Sus arrebatadores oradores te ceban con esa droga del 4 de julio, y te permiten lanzar a las nubes tu miseria e insatisfacción entre fuegos de artificio y olvidar la esclavitud del salario entre bullicio y alboroto. ¡Qué insulto para la memoria gloriosa de aquel gran acontecimiento, la guerra revolucionaria americana que abolió la tiranía de Jorge III e hizo de las colonias americanas una república independiente! Ahora, el aniversario de este acontecimiento se utiliza para enmascarar tu servidumbre en el país Dicen que los trabajadores no tienen ni libertad ni independencia. Para añadir el insulto a la injuria, te han dado un día de acción de gracias para que puedas ofrendar pierdozos agradecimiento por lo que no tienes. Es tan grande la seguridad de tus amos en tu estupidez, que se atreven a hacer tales cosas. Se sienten seguros de que te han embarcado por completo y de que han reducido tu tendencia natural a la rebelión frente a tan abyecta veneración de la ley y el orden, que nunca más soñarás con abrir tus ojos y permitirás que tu corazón grite en una furibunda protesta de resistencia. Al más mínimo signo de rebeldía, todo el peso del gobierno, la ley y el orden caen sobre ti, empezando con la comisaría, el calabozo o la cárcel y terminando con la hoja o la silla eléctrica. La totalidad del sistema de gobierno capitalista se moviliza para aniquilar cualquier síntoma de descontento y rebeldía, incluso los intentos de mejorar tus condiciones de existencia como trabajador. Porque tus amos comprenden perfectamente la situación y conocen ampliamente el peligro de que despiertes y te des cuenta de la situación real, de que eres un esclavo. Están atentos a sus intereses, a los intereses de su clase. Tienen conciencia de clase mientras que los obreros permanecen confundidos y aturdidos. Los grandes industriales saben lo ventajoso que es mantenerte aislado y desorganizado, o destruir tus organizaciones cuando son fuertes y militantes. Por las buenas o por las malas se oponen a cada avance que hagáis como trabajadores con conciencia de clase. Todo movimiento por mejorar las condiciones de trabajo es odiado y compartido a sangre y fuego. Preferirán derrochar millones en el tipo de educación y propaganda que sirve a la continuidad de su mandato, que en mejorar tu situación como trabajador. No ahorran ya en gastos ni en energías para sofocar cualquier pensamiento o idea que pueda reducir sus ganancias o que amenace su dominio sobre ti. Por esta razón intentan aplastar toda aspiración de los trabajadores por mejorar las condiciones de trabajo. Considera, por ejemplo, el movimiento por la consecución de la jornada de ocho horas. Es una historia relativamente reciente, y probablemente recordarás con qué acritud y decisión se opusieron los patrones a este esfuerzo de los trabajadores. En algunas industrias de América y en muchos países europeos, la lucha continúa. En los Estados Unidos comenzó en 1886, y fue combatida por los empresarios con la mayor brutalidad con el objetivo de que los trabajadores volviesen a las fábricas bajo las antiguas condiciones. Recurrieron a cierres patronales, loco-outs, despidiendo a miles y miles, a la violencia, contratando matones y lanzándolos, junto con los Pinkerton 5, contra las asambleas y sus miembros más activos, a la demolición de los locales de los sindicatos y de cualquier otro local donde se diese un mitin. ¿Dónde estuvo la ley y el orden? ¿De qué parte se puso el gobierno? ¿Qué hicieron los tribunales y los jueces? ¿Dónde estaba la justicia? Las autoridades locales, estatales y federales utilizaron todos los mecanismos y todo el poder a su servicio para ayudar a los patrones. No dudaron en recurrir al asesinato. Los miembros más activos y capaces del movimiento pagaron con sus vidas la intentona de los trabajadores para reducir sus horas de trabajo. Se han escrito muchos libros sobre esta epopeya, por lo que es innecesario que entre en detalles. Pero un relato breve de aquellos acontecimientos refrescará la memoria del lector. El movimiento por la jornada diaria de ocho horas se inició en Chicago, el 1 de mayo de 1886, extendiéndose gradualmente por todo el país. Sus comienzos estuvieron marcados por el gas en la mayor parte de los grandes centros industriales. 25.000 trabajadores abandonaron sus tareas en Chicago el primer día de la huelga y en dos días su número se duplicó. La Agencia Nacional de Detectives Pinkerton fue un servicio de seguridad privada de los Estados Unidos y una agencia de detectives fundada por Ian Pinkerton en 1850. Hacia el 4 de mayo, casi todos los trabajadores sindicados se habían sumado a la huelga. El brazo armado de la ley se lanzó inmediatamente en ayuda de los patrones. La prensa capitalista despotricaba contra los suelguistas y pedía contra ellos todo el plomo que fuese necesario. Inmediatamente se produjeron asaltos policiales a los mítines de los suelguistas. El ataque más virulento se produjo en las obras de Mr. Cormick, donde las condiciones de trabajo eran tan insoportables que los obreros se habían visto forzados a ir a la huelga ya en febrero. En este lugar, la policía y los Pinkerton dispararon sobre una asamblea de trabajadores, matando a cuatro de ellos e hiriendo a una veintena más. Para protestar contra esta infamia se convocó un mítin en el Marquete Square para el 4 de mayo de 1886. Fue una asamblea ordenada, tal como hacían diariamente los obreros de Chicago. El alcalde de la ciudad, Carter Harrison, estaba presente. Escuchó varios discursos y entonces, según su posterior testimonio ante el tribunal, retornó al cuartel general de la policía para informar a su jefe de que el mítin se desarrollaba en orden. Se hacía tarde, eran alrededor de las 10 de la noche, pesadas nubes se cernían y aglutinaban sobre el cielo, amenazaba lluvia. La asamblea comenzó a dispersarse, hasta que solamente quedaran unos 200 oyentes. Entonces, súbitamente, un destacamento de 100 policías irrumpió en escena, comandado por el inspector de policía Von Field. Se detuvieron frente a la tribuna de los oradores, desde la que Samuel Fielden hacía el resumen del mítin. El inspector ordenó a la asamblea que se dispersase. Fielden replicó, Esto es una asamblea pacífica. Sin advertencia alguna, los policías se arrojaron sobre la gente, apaleando y aporreando sin piedad a hombres y mujeres. En ese instante, algo silbó, rasgando el aire. Hubo una explosión, como de una bomba, y siete policías resultaron muertos y cerca de 60 heridos. Nunca pudo establecerse quién arrojó la bomba, y aún hoy se desconoce la identidad del hombre y los hombres que la arrojaron. Tan brutalmente se habían comportado la policía y los Pinkerton con los suelguistas que no sería sorprendente que cualquiera expresase su protesta con un acto así. ¿Quién fue? Los amos industriales de Chicago no estaban interesados en este detalle. Estaban decididos a aplastar a los trabajadores rebeldes, acabar con la campaña por las ocho horas y ahogar la voz de los propagandistas obreros. Declararán abiertamente su resolución de dar a esos hombres una elección. De entre los más activos e inteligentes líderes del movimiento obrero destacaba, por aquel entonces, Albert Parsons, un hombre de antigua raigambre americana, cuyos antepasados habían combatido en la Revolución Americana. Unidos a él, en la agitación por la reducción de la jornada de trabajo, estaban Auguste Pies, Adolf Fischer, George Angel y Lovinglingo. Los intereses monetarios de Chicago y del estado de Illinois decidieron ir a por ellos. Su objetivo era castigar y aterrorizar al trabajador mediante el asesinato de sus líderes más entusiastas. El juicio de aquellos hombres fue la conspiración más infernal del capital contra los trabajadores que conoce la historia de América. El perjurio en las pruebas, el soborno del jurado y la venganza policial se combinaron para perderlos. Parsons, Spies, Fischer, Angel y Lovingo fueron condenados a muerte. Link se suicidó en la cárcel, Samuel Fieden y Michael Schwab fueron sentenciados a cadena perpetua, y Oscar Neve de 15 años. No se ha escenificado nunca una parodia de la justicia más colosal que el juicio de esos hombres, conocidos como los anarquistas de Chicago. Que el veredicto fue un ultraje legal, puede juzgarlo por la decisión de John P. Aldgeld, posteriormente gobernador de Ginoise, quien tras revisar cuidadosamente el proceso, declaró que los hombres ejecutados y condenados a prisión habían sido víctimas de un complot de los empresarios, los tribunales y la policía. No pudo deshacer los asesinatos judiciales, pero tuvo el valor de liberar a los anarquistas que todavía estaban en la cárcel, enmendando, mientras estuvo en el poder, el terrible crimen que contra ellos se había cometido. La venganza de los explotadores continuó hasta que pudieron castigar la valerosa conducta de Aldgeld, eliminándolo de la vida política de América. La tragedia de Marquette, sobradamente conocida, demuestra de forma terminante la clase de justicia que los trabajadores pueden esperar de sus amos. Es una demostración del carácter de su justicia de clase y de los medios a los que recorrerán el capital y el gobierno para aplastar a los trabajadores. La historia del movimiento obrero norteamericano está llena de tales ejemplos. No es el propósito de esta obra revisar su gran cantidad, repartida en numerosos libros y publicaciones, a las cuales remito el lector que desea un conocimiento más íntimo del Golgota del proletariado norteamericano. Los asesinatos judiciales de Chicago, aunque en menor escala, se repiten en cada lucha de los trabajadores. Basta con mencionar las huelgas mineras del estado de Colorado, con el terrible capítulo de Ludlow, donde la milicia del estado disparó sobre las tiendas de decenas de trabajadores, haciéndolas arder y causando la muerte de numerosos hombres, mujeres y niños. El asesinato de huelguistas en los campos de lúpulo de Wetland, California, en el verano de 1913. En Everett, Washington, en 1916. En Tulsa, Oklahoma, en Kansas, en las minas de cobre de Montana y en numerosos lugares de todo el país. Nada despierta tanto el odio y la venganza de los amos, como el esfuerzo por iluminar a sus víctimas. Esto es tan verdad hoy como lo fue en tiempos de la esclavitud y el vasallaje. Hemos visto cómo la iglesia persiguió y martirizó a sus críticos, y combatió cada avance de la ciencia como una amenaza para su autoridad e influencia. Igualmente todo despotado ha superado siempre por ahogar la voz de la protesta y la rebeldía. Con el mismo ánimo, capital y gobierno se lanzan o yacen pedazos a cualquiera que ose remover los cimientos de su poder y sus intereses. Tomemos dos casos recientes de esta actitud invariable de la autoridad y la propiedad. El caso Monet y Vigings y el caso Sacu y Vansetti. Uno se dio en el este, el otro en el oeste, los dos separados por una década y por toda la extensión del país. Sin embargo, fueron exactamente iguales, demostrando que no hay ni este ni oeste, ni ninguna diferencia de tiempo o lugar en el trato que los amos dan a sus esclavos. Monet y Vigings están condenados en California a cadena perpetua. ¿Por qué? Si tuviera que contestar en pocas palabras, diría con toda franqueza y determinación que porque son organizadores inteligentes que trataron de instruir a sus compañeros de trabajo y mejorar su situación. 84 barra Alexander Bergman. Fue justamente esto y no otra cosa lo que los condenó. La Cámara de Comercio de San Francisco, el poder del dinero de California, no podía tolerar las actividades de dos hombres tan enérgicos y militantes. Los trabajadores se estaban revelando en San Francisco, las huelgas se multiplicaban y los obreros demandaban una mayor participación en la riqueza que producían. Los magnates de la industria de la costa oeste declararon la guerra a los trabajadores organizados. Proclamaron el Oden Shop 6 y su decisión de destruir los sindicatos. Era el primer paso para colocar a los trabajadores en una situación de indefensión y entonces, reducir los jornales. Su odio y persecución se dirigió, ante todo, contra los trabajadores más activos. Tom Monet había organizado a los tranviarios de San Francisco, un crimen que la compañía no podía perdonarle. Monet, junto con Warren Biggins y otros obreros, habían actuado también en numerosas huelgas. Eran conocidos y admirados por su devoción a la causa del sindicato. Esto fue suficiente para que los patrones y la Cámara de Comercio de San Francisco tratasen de quitárselos de en medio. En varias ocasiones, acusaciones falsas inventadas por los agentes de la compañía de transporte y de otras corporaciones provocaron su detención. Pero los cargos eran tan débiles que tuvieron que ser puestos en libertad. La Cámara de Comercio esperó su oportunidad para cazar a aquellos dos hombres, como abiertamente amenazaron sus agentes con nacer. La oportunidad se presentó con la explosión de un artefacto en el prepareme Paret 7, en San Francisco el 22 de julio de 1916. Los sindicatos de la ciudad decidieron no participar en el desfile, porque no era más que una demostración de fuerza del capital de California dirigida contra los trabajadores organizados, a los que la Cámara de Comercio había intentado aniquilar. La Open Shop era la muestra pública de su política, y no era un secreto su decidida y amarga hostilidad hacia los sindicatos. Nunca se ha descubierto quién colocó la máquina infernal que, práctica laboral que se realiza en los Estados Unidos por la que se puede contratar a trabajadores, con independencia de si están afiliados o no a un determinado sindicato. Desfile en honor a los preparativos bélicos para la entrada en guerra de los Estados Unidos. Explotó durante el desfile, pero la policía de San Francisco jamás hizo serios esfuerzos por encontrar a los responsables. Inmediatamente después del trágico incidente, Thomas Monet y su esposa Rena fueron detenidos, como también Barren Villings, y Duarte Nolán, miembro del sindicato de maquinistas, y Weinberg, del sindicato de conductores. El caso de Villings y Monet fue uno de los mayores escándalos en la historia de los tribunales de justicia de América. Los testigos del Estado eran perjuros declarados, sobornados y amenazados por la policía para dar falso testimonio. La prueba que demostraba la completa inocencia de Monet y Villings omitió. Monet fue acusado de haber colocado la máquina infernal. En el momento de la explosión estaba con unos amigos sobre el tejado de una casa, a mil y media ocho del lugar de la explosión. Una fotografía tomada por una compañía cinematográfica durante el desfile muestra con toda claridad a Monet sobre el tejado, y detrás, al fondo, un reloj que indicaba 2-02-H de la tarde. La explosión se produjo a la 2-06-H, por lo que habría sido imposible para Monet estar en ambos sitios casi al mismo tiempo. Pero no era una cuestión de evidencias, de culpabilidad o inocencia. Con Monet era odiado ferozmente por determinados intereses de San Francisco. Había que quitarlo de un medio. Monet y Villings fueron condenados, el primero a muerte y el segundo a cadena perpetua. La ultrajante forma en que se produjo el juicio, el evidente perjurio de los testigos del Estado, y la mano en la sombra de los fabricantes, claramente visible tras la acusación, sublevaron al país. El asunto terminó por llegar al Congreso. Este pasó a una resolución al Departamento de Trabajo ordenando que se investigase el caso. El informe del comisionado John B. Densmore, enviado a este propósito a San Francisco, expuso la conspiración para colgar a Monet como uno de los métodos que empleó la Cámara de Comercio para destruir la organización de los trabajadores de California. Desde ese momento, la mayor parte de los testigos, no habiendo recibido la recompensa ofrecida, confesaron haber jurado en falso instigado por Charles M. Fickert, por entonces fiscal del Distrito de San Francisco y conocido instrumento de la Cámara de Comercio. Rapper Aud y R. W. Smith, oficiales de policía de la ciudad, declararon bajo juramento que la prueba contra Monet y Biggs fue preparada de principio a fin por el fiscal del Distrito, y sus testigos sobornados y escogidos entre la más baja escoria de la costa oeste. El caso Monet y Biggs atrajo la atención nacional e internacional. El presidente Wilson se vio inducido a llamar dos veces al orden al gobernador de California, pidiendo una revisión de la causa. La sentencia a la última pena de Monet fue conmutada por prisión perpetua, pero no se hizo ningún esfuerzo para asegurarle a Monet un nuevo juicio. Los poderes monetarios de California querían que Monet y Biggs siguieran encarcelados. La Corte Suprema del Estado se negó constantemente por cuestiones de forma a revisar los testimonios del juicio, cuyo carácter se convirtió en proverbial en toda California. Todos los jurados que sobreviven han declarado que, si los verdaderos hechos del caso hubieran llegado a su conocimiento durante el juicio, de ningún modo hubiesen condenado a Monet. Hasta el juez Frazer, que presidió el juicio, ha pedido el perdón de Monet y en similares términos. Tom Monet y Warren Billings todavía permanecen en presidio. La Cámara de Comercio de California está decidida a mantenerlos allí, y su poder es supremo ante tribunales y gobiernos. ¿Puedes hablar aún de justicia? ¿Cree posible la justicia para los trabajadores en el reinado del capitalismo? Los asesinatos judiciales de los anarquistas de Chicago acaecieron hace muchos años, en 1887. Mucho tiempo ha transcurrido, también, desde el caso Monet y Billings, en 1916-17. Este último, sin embargo, sucedió muy lejos, en la costa del Pacífico, en tiempos de la psicosis de la guerra. Tan enorme injusticia pudo darse solamente en aquellos días, podrías decir, y hoy difícilmente se repetiría. Lleguemos, entonces, a nuestros días, al verdadero corazón de América, a la orgullosa sede de la cultura, a Boston, Massachusetts. Aproximadamente un kilómetro y 600 metros. Basta mencionar Boston para evocar la imagen de dos proletarios. Nicolás Sacu y Bartolomeo Anceti. El uno, un pobre zapatero, el otro, un vendedor ambulante de pescado. Dos nombres hoy conocidos y honrados en todos los países civilizados del mundo. Mártires de la humanidad, si alguna vez existió alguno. Dos hombres que entregaron sus vidas por su devoción al género humano, por su lealtad al ideal de una clase trabajadora emancipada y libre. Dos hombres inocentes que soportaron con valor la tortura durante siete largos años, y que afrontaron su terrible muerte con una serenidad de espíritu raramente igualada por los más grandes mártires de todos los tiempos. La historia del asesinato judicial de dos hombres nobles, el crimen de Massachusetts, que ni será olvidado ni perdonado mientras el Estado exista, está demasiado fresco en la memoria de cualquiera para que necesite recapitulación aquí. ¿Pero por qué tuvieron que morir Sacu y Anceti? Esta pregunta es de la máxima importancia, y nos lleva directamente al cuide la cuestión. Piensa que si Sacu y Anceti hubiesen sido precisamente un par de criminales, como la acusación trató de hacer creer, habría existido esa despiadada determinación de ejecutarlo frente las apelaciones, los alegatos y las protestas del mundo entero. ¿O si hubiesen sido plutócratas culpables de asesinato, sin que hubiera otra cuestión en el caso, hubieran sido ejecutados? ¿No habrían permitido la apelación a los tribunales superiores de Estado? ¿Se hubiera negado a considerar el caso la Corte Suprema Federal? ¿Has oído a menudo de tipos ricos que asesinan a un hombre, o de hijos de padres adinerados condenados por asesinato en primer grado? ¿Pero me puedes nombrar uno solo de entre ellos que haya sido ejecutado en los Estados Unidos? ¿Descubrirás alguno en prisión todavía? ¿No alega siempre la ley excusas de locura transitoria, de arrebato y obcecación, de irresponsabilidad legal en todos los casos de hombres ricos convictos de crimen? Pero incluso si Sacu y Anceti hubiesen sido delincuentes comunes sentenciados a muerte, no hubiesen conseguido para ellos clemencia las apelaciones de hombres prominentes de todos. ¿Los estados de la vida, de sociedades caritativas, y de cientos de miles de amigos y simpatizantes? ¿No hubiera tenido como resultado la duda de su culpabilidad, expresada por las autoridades legales supremas, un nuevo juicio, una revisión de los antiguos testimonios y la consideración de nuevas evidencias en su favor? ¿Por qué se le rehusó todo esto a Sacu y Anceti? ¿Por qué la ley y el orden, empezando por la policía local y los detectives federales, continuando por el juez confesadamente parcial, por toda la Corte Suprema del Estado, el gobernador y terminando por la Corte Suprema Federal mostró tal decisión para enviarlos a la silla eléctrica? ¿Por qué Sacu y Anceti eran peligrosos para los intereses del capital? Estos hombres expresaban la disconformidad de los trabajadores con su situación servil. Ellos expresaban conscientemente los más íntimos sentimientos inconscientes de los obreros. ¿Por qué eran hombres con conciencia de clase, anarquistas, significaban una mayor amenaza para la seguridad del capitalismo que todo un ejército de huelguistas no consciente de los verdaderos objetivos de la lucha de clases? Saben los amos que cuando vas a la huelga sólo reclamas una mayor paga o menos horas de trabajo. Pero la lucha con conciencia de clase de los trabajadores contra el capital es algo mucho más serio. Significa la entera abolición del sistema del salario y la liberación del trabajo del yugo capitalista. Puedes comprender rápidamente por qué los amos vieron en hombres como Sacu y Anceti un peligro mayor que la más colosal huelga por la mejora de las condiciones de vida en el marco del sistema capitalista. Sacu y Anceti amenazaban toda la estructura del capitalismo y del gobierno. No como dos simples proletarios, no como individuos, sino como representantes del espíritu de rebelión consciente contra las condiciones de explotación y de opresión. Es este espíritu el que el capitalismo y el gobierno intentaron asesinar en la persona de estos dos hombres. Y para matar este espíritu y al movimiento de emancipación de los trabajadores quisieron sembrar el terror en los corazones de todos los que podían pensar y sentir como Sacu y Anceti. Castigar a aquellos dos hombres intimidaría a los trabajadores y los mantendría al margen del movimiento proletario. Y es por esta razón por lo que ni los tribunales ni el gobierno de Massachusetts pudieron ser inducidos a permitir a Sacu y Anceti un nuevo juicio. Existía el peligro de que fueran absueltos en un contexto social de creciente sentido de la justicia. Se corría el riesgo de que el complot para asesinarlos saliese a la luz. Es por esto por lo que los jueces de la Corte Suprema Federal, al igual que los de la Corte Federal del Estado de Massachusetts denegaron las peticiones de nuevo juicio peso a evidencias recientes de gran importancia. También por esta razón no intercedió en el asunto el presidente de los Estados Unidos, pese a tener el deber, tanto moral como legal, de mediar en el caso. Deber moral, en interés de la justicia. Obligación legal, porque como presidente había jurado defender la constitución que garantiza a todo el mundo un tribunal imparcial, lo que no obtuvieron Sacu y Anceti. El presidente Collier tenía los suficientes precedentes para intervenir en favor de la justicia, el más notable, el ejemplo de Woodrow Wilson en el caso de Monet. Pero Collier no tenía el coraje para hacer eso, al ser un completo lacayo de los grandes intereses. No hay duda de que el caso Sacu y Anceti fue considerado incluso de mayor importancia y con mayor significado de clase que el de Monet. De cualquier forma, el gobierno y el capital estaban de acuerdo en su resolución de sostener a toda costa los tribunales de Massachusetts y sacrificar a Nicola Sacu y Bartolomeo Anceti. No hubo por tanto ni apelación ni nuevo tribunal, tan solo un despacho oficial a puerta cerrada en la mansión del gobernador, una vista realizada por hombres cuya lealtad a la clase dominante estaba más allá de toda sospecha. Hombres que por su formación y su educación, y por tradición e intereses estaban destinados a sostener a los tribunales y a limpiar el veredicto de Sacu y Anceti de toda imputación de justicia de clase. Por ello Sacu y Anceti tenían que morir. El gobernador de Massachusetts, Fullier, pronunció la última palabra de sus sentencias. Hasta el último instante, millares de personas habían esperado que el gobernador retrocediera y no se ejecutara este asesinato a sangre fría. Pero esta gente no sabían, o lo habían olvidado, que años antes, en 1919, este mismo Fullier había declarado en el Congreso que todo radical, socialista, y o nueve, o anarquista sería exterminado, esto es, que todos los que pretendiesen liberar a los trabajadores, serían asesinados. Podían esperar, razonablemente, que un hombre así fuese justo con dos anarquistas declarados como Sacu y Anceti. El gobernador Fullier actuaba de acuerdo con sus opiniones, y defendiendo con su actitud sus intereses de miembro de la clase y gobernante, con completa conciencia de clase. De manera similar había actuado el juez Taller y todos aquellos que habían participado en la acusación, sin excluir a los respetables caballeros de la comisión que designó Fullier para revisar la causa en sesión secreta. Todos ellos, conscientes de clase, estaban interesados solamente en apoyar la justicia capitalista, así como también la ley y el orden que les permite vivir y beneficiarse. ¿Hay justicia para el trabajador dentro del capitalismo y del gobierno? ¿Podría verla mientras subsista el actual sistema? Decide tú mismo. Los casos que se citan son algunos de entre las numerosas contiendas que el trabajo organizado de Norteamérica ha sostenido contra el capital. Lo mismo puede decirse de cada país. Claramente demuestran el hecho de que, 1. Solamente hay justicia de clase en la guerra del capital contra los trabajadores. No puede haber justicia para el trabajo bajo el capitalismo. 2. Ley y gobierno, lo mismo que las demás instituciones capitalistas, la prensa, la escuela, la iglesia, la policía y los tribunales, están siempre al servicio del capital y contra el trabajador, sean cuales fueran las circunstancias en un caso determinado. Capital y gobierno son gemelos con un interés común. 3. Capital y gobierno utilizarán cualquier medio para mantener al proletariado su juzgado. Aterrorizarán a la clase trabajadora y asesinarán despiadadamente a sus miembros más inteligentes y abnegados. Industrial Workers of the World más conocidos como Woblies. Para más información ve a Serrensao, Patrick Woblies. Historia de la Industrial Workers of the World. Tierra de Fuego, 2004. Y no puede ser de otro modo, porque hay una lucha a vida o muerte entre capital y trabajo. Cada vez que el capital y su sirviente, de ley, ahorcan a hombres como los anarquistas de Chicago, o electrocutan sacos y banzetis, proclaman que han librado a la sociedad en amenaza. Quieren que creas que los ejecutados eran tus enemigos y los de la sociedad. También quieren que creas que sus muertes han resuelto la cuestión, que la justicia capitalista ha sido indicada y que la ley y el orden han triunfado. Pero no se ha resuelto la cuestión y la victoria de los amos sólo es temporal. La lucha continúa, como se continúa a través de toda la historia del hombre, durante la marcha del trabajo y la libertad. Ninguna cuestión se ha resuelto todavía, al menos correctamente. No puede suprimir en el corazón humano el anhelo de libertad y bienestar, pese al terrorismo y a los infinitos asesinatos a que recurran los gobiernos. No puede sofocar la demanda del obrero por mejores condiciones. La lucha continúa y continuará a despecho de todo lo que pueda hacer la ley, el gobierno y el capital. Pero lo que no deben hacer los trabajadores es derrochar sus energías y esfuerzos en direcciones erróneas. Deben comprender claramente que no pueden esperar justicia de los tribunales, de la ley y del gobierno. Que no pueden pretender que la esclavitud del salario sea abolida por sus amos. ¿Qué hay que hacer entonces? Preguntas. ¿Cómo obtendrán justicia los trabajadores?